Hoy en Hatemer, el legado... ...que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Hatemer Restauraciones. Ahora es Hatemer, el legado. ¿Cuál es el objetivo del año pasado? ¿Cuál es el objetivo del año pasado? A principios del año pasado, llega un cliente al taller con una inquietud. Me dice, Dani, tengo una idea. El año que viene, creo que en septiembre o en agosto o algo así, he escuchado la bulla que se cumplen los 50 años de la carrera de Nürburgring. Dice, ¿vos te acordás de la carrera de Nürburgring? Ah, sí, digo, he visto varios autos que se han hecho, digo, en Buenos Aires, he visto, en la auto clásica he ido a ver, en el Museo Funko he visto... Bueno, dice, a mí me gustaría hacer una recreación de la coupe número 2. ¿Por qué me gusta? Porque es amarilla, es saltona, es linda. Hay que reconocer que los proyectos con los Torino es algo totalmente diferente al resto de los vehículos. Y no porque sea un auto especial o diferente, o por su historia en sí, ¿no? Que ya de por sí es muy rica. Sino porque la gente se quedó muy enamorado de este vehículo que fue parte de la misión argentina, ¿no? Y bueno, justamente ahora, para los 50 años, es como que mucha gente ha renacido esa locura por volver a tener estos vehículos. Pero, ¿podremos conseguir las llantas de época para poder hacer el auto así? Una coupe Torino es modelo 72, me dice. Digo, pero lo que pasa es que la 72 es distinta a la 67, 68. La trompa es distinta, la del 69, la que corrieron en New Ring, a la que querés comprar vos. Capaz que consigamos una trompa, le cambiemos la trompa. Ah, no solamente la trompa, porque también el tablero era distinto. Así que va a haber que hacer un trabajito medio arduo, pero todo se puede hacer. El ICA Torino es un automóvil de turismo producido por el fabricante argentino de automotores Industrias Kaiser Argentina entre los años 1966 y 1975 y por Renault Argentina entre 1975 y 1981. El mismo era un automóvil compacto del segmento E, cuyo diseño estaba basado en el modelo americano Rambler American, pero desarrollado íntegramente en Argentina. El Torino fue presentado en dos versiones de carrocerías, siendo estas un sedán de cuatro puertas y una coupé sin parantes de altas prestaciones. Venía equipado con un motor naftero de seis cilindros en línea, acoplado a una caja de cambios de cuatro velocidades. La aparición de este vehículo en el mercado automotor argentino marcó un hito dentro de la historia de la industria automotriz argentina, ya que además de tratarse de un vehículo desarrollado y producido exclusivamente en el país, presentaba importantes soluciones mecánicas que garantizaban su fiabilidad y sus altas prestaciones, como ser el caso de su motor tornado equipados con árbol de levas en la cabeza, las cámaras de combustión hemiféricas y la alimentación con un tren de tres carburadores según el tipo de modelo. Todas estas soluciones fueron consideradas de avanzada a la vez de permitir la utilización del Torino como coche de competición. Pasan unos meses, viene mi cliente con el Torino, lo había comprado y me dice Dani, acá tenés el Torino para que hagas lo que yo te pedí. Bueno, vamos a empezar y así fue. Hicimos un viajecito al Museo de Fangio, tomamos medidas de la coupe que estaba en el Museo de Fangio, de los números, el diámetro de los números, las letras, sacamos fotos, las medidas de los alojamientos de las cubiertas, o sea, lo que tuvimos que recortar en los guardabarros, medimos hasta con calibre y nos llevamos todos. Nos pusimos vía internet a ver si podíamos conseguir las llantas originales. Vimos con una fábrica de llantas, ruedas argentinas, nos dijeron que había que encargarlos y mientras esperábamos el juego que nos confirmaran si nos iban a poder hacer las llantas, viene otro cliente, me dice, Dani, he visto que has subido una foto en internet que estás haciendo un Torino en Uruguay. Sí, le digo, le estamos haciendo un Torino en Uruguay. Vos sabés que yo ando con ganas de hacer algo parecido. Cuando tengas un tiempo, avísame. No, le digo, si vos querés podemos comenzar con otro más. Fue diciendo y haciendo. La conseguimos y la trajimos y la pusimos al lado de la otra y la comenzamos a desarmar. Así que en un lapso de una semana y media, teníamos dos Torinos en proceso de recreación. Y le pregunto a este muchacho, le digo, ¿cuál cupé querés que hagamos? Porque está la número uno, está la número dos y la número tres. No, dice, quiero la número dos. Quiero la número dos porque es la que más resalta. Bueno, le digo, la hacemos número dos igual que la que estoy haciendo. Así que hablamos a la fábrica de nuevo, nuevamente a la fábrica de ruedas argentina en Buenos Aires. Y bueno, le compramos por las dudas. Digo, voy a necesitar tres juegos. Usted lleva un Torino, Fangio. ¿Qué papel cree usted que va a jugar el Torino en su viaje a Europa? Bueno, llevo para ver el efecto que causa un coche de fabricación nacional. Sobre todo que es un coche que no se conoce, no se ha visto, no es un coche derivado de otro, sino es creado acá. Y pienso que hay gente que le va a interesar. Quiero ver qué impresión causa, esa es la verdad. ¿Le parece que en Europa pueden sorprenderse de ese producto argentino? Bueno, yo creo que sí, porque lo que piensa el resto, sobre todo donde existen las grandes fábricas, es que en nuestro país no se construye, sino se arma los automóviles. Y en este caso pienso que va a tener una resonancia completamente distinta. Así lo esperamos. Gracias, Fangio. Buen viaje. Gracias a usted. Mientras el hombre, en el año 1969, daba el puntapié inicial para pisar la luna, a su vez Argentina se estaba preparando para la misión argentina, que fue justamente en Nürburgring, Alemania, las 84 horas. O sea, esa coupé quedó siempre en la memoria colectiva, ¿no? Y bueno, hoy en día rescatamos esas grandes historias, bueno, justamente de 1969. Yo soy Enzo Comari, un integrante de la misión argentina que hace 50 años fue a Alemania a mostrar un vehículo. Creíamos que lo íbamos a mostrar y le mostramos mucho más de lo que pensábamos. Fuimos a aprender y salimos dando cátedra. Para la dirección del proyecto fue puesto en la presidencia del equipo el reconocido quíntuple campeón de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Mientras que la dirección técnica de la escuadra estuvo a cargo del afamado preparador Oreste Berta, reconocido en el ambiente argentino por ser el primer preparador en hacer salir campeones a una marca distinta de las tradicionales Chevrolet y Ford. Precisamente esa marca era Torino. Para la carrera participaron tres coupés 380 W y un muleto. Los motores esos se llamaban 380 W, por eso W es por los carbos de Weber, que eran tres dobles. Y allá, para correr allá, diría que eran de menor envergadura que los que corrían acá. ¿Por qué? Porque es fácil de darse cuenta. Porque allá tenían que correr con la nasta normal del surgidor, que usaba el público. Entonces no se podía usar una relación de compresión más grande. Todos nos miraban de costal, qué sé yo, pero al pasar los días nos fueron conociendo y respetando y venían y se sacaban fotos con nosotros, con los autos, con todo. Los tres automóviles recibieron los números 1, 2 y 3. Esa numeración le fue asignada por gestión de Juan Manuel Fangio, que gozaba de una influencia enorme en Europa. Representaba una ventaja porque en la cantidad enorme de boxes que había eran los más fáciles de ubicar por los pilotos para recibir instrucciones en carrera. Dichas tripulaciones estaban compuestas por, en el Torino número 1 estaba Luis Rubén Di Palma, Oscar Cacho Fangio y Carmelo Galvato. En el Torino número 2 estaba Eduardo Rodríguez Canedo, Jorge Cupeiro y Gastón Perkins. Y en el Torino número 3, Larry Rodríguez Larreta, Eduardo Copelo y Oscar Mauricio Cacho Franco. Néstor Jesús García Vega integró el equipo como piloto suplente. Néstor Jesús García. Néstor Jesús García. Néstor Jesús García. la epidemia de Torino. Tuve un desafío, digo, y si lo hago, si copio el de fibra de vidrio, porque compramos un capó de fibra de vidrio, una réplica, una réplica de capó o recreación de capó que hacían en Buenos Aires. Nos trajimos el capó, hablamos con los chapistas y le digo, y si hacemos esto en chapa con los capó originales, ¿qué me decís? Y llamamos al dueño del Torino, primero, al primer cliente, y le digo, mirá, ¿qué me decís el capó? ¿Ponemos el de fibra de vidrio o ponemos el de chapa? La única diferencia es que las originales tenían capó de fibra de vidrio, yo le pondría el capó original, ¿por qué? Porque no me daban las líneas perfectas. A mí me gusta que queden perfectos los autos, que las líneas estén perfectas. Le digo, mi cliente, ¿qué hacemos? Dani, lo dejo en tus manos. ¿Lo dejo en mis manos? ¿Qué hice? Le hice los capó de chapa, y no solamente a una, se la hice a todas con los capó de chapa. A lo mejor muchos me la criticarán, pero para saber si es el original de fibra o es el de chapa, tenés que mirarlo muy bien. La cobertura de esa carrera es un gran problema. llegaba por supuesto por los medios especializados por lo que sí se llegaba a transmitir en córdoba a través de algunos personajes legendarios como es el caso de allí y sprinter era por una comunicación que se conseguía desde europa hacia aquí con la diferencia de horario y las dificultades que había de manera tal que se entendía lo que es lo que sucedía pero no con la claridad que existe en la actualidad con todo con toda la la tecnología que existe el desempeño de los torinos fue notable aunque hubo ciertos contratiempos se chocaron dos autos se terminó armando uno en base a los restos de los autos sinestrados auto apodado la banana por haber quedado fuera de escuadra problemas eléctricos y de frenos entre otros eso estaba resuelto gracias al empuje y la determinación de fangio y berta también anécdotas como la de gastón perquis que se paró en el sector de la pista que estaba frente a los pits para cambiar el filtro de nafta a su auto evitando ingresar a los mismos para no perder tiempo como tenía prohibido darle indicaciones fangio inventó un canto al ritmo de la cumparsita cambiando la letra del tango por los pasos a seguir el chueco puso a disposición del equipo su viveza para evadir la problemática se te eriza la piel en síntesis no me salía la palabra pero se me eriza la piel cuando le daba aceleración al torino o mejor dicho cuando le daba nafta mi dios cómo andaba ese motor y el ruido era terrible para cómo estaba sin escape ni hablemos el señor ricardo simón de un día a mí me llama interesado por bueno por esta réplica por esta estas torino estas recreaciones de torino que se venían haciendo con qué ilusión vino desde que él con su esposa a buscar el torino nos agarra en 2019 ya entregando dos torinos y sentir el rugir de los 380 no w son 380 porque son recreaciones no réplicas y me llevo con una gran sorpresa una mañana me entero que nuestro amigo ricardo simón de que se había llevado la cupé torino con tantas ganas de disfrutarla por un problema de salud nos había abandonado de este mundo y bueno también nos enteramos de que la torino volvió aquí a córdoba y es donde yo es ahí donde yo sostengo que nosotros somos cuidadores de los autos entre cosas tristes cosas lindas de los torinos hemos hecho cuatro autos terminados y dos en proceso de determinación que estamos en este momento trabajando con uno creo que vamos a llegar para para él para el día 19 si dios no dios mediante vamos a tratar de llegar para tenerlo el día 19 también en el evento que se va a hacer en altagracia finalmente el auto número 3 conducido por eduardo copel oscar franco y larry rodríguez la reta sorprende a sus rivales terminando primero en la categoría y cuarto en la clasificación general por número de vueltas el torino hubiese ganado la carrera por dos giros de ventaja al segundo pero una penalización les saca el triunfo absoluto de las manos los orígenes del recargo sufrido suenan hoy como absurdo ya que el torino debió parar en boxes para reparar el caño de escape y ello le valió una penalización de cinco vueltas sobre las reales que había recorrido que hacía el ruido que hacía que la gente de adeno no podía dormir entonces mentira pues gente acostumbrada si vivían ahí por eso y para nosotros y todavía en la actualidad nosotros ganamos nosotros ganamos porque hicimos más vuelta que el primer y ya ve que hace 50 años se recuerda la argentina vivió despierta las noches que el torino giraba en alemania en las oficinas las radios atronaban el aire y en las fábricas separaban las líneas de producción mientras los relatores lanzaban a través del océano las hazañas de los torinos luego de la locura post-Nürburgring se produce el boom del torino y sus ventas crecen vertiginosamente un auto totalmente argentino en el próximo programa hemos presentado una llanta original para que tengamos ya la muestra de cómo va a quedar el agujero centrado y bueno ahí te mostré los pedazos de trompa que hemos conseguido para ensamblar igual que la cola del auto para que realmente para estar muy parecido exactamente el mellis el mellis el mellis el mellis esto fue jatmer el legado si te gustan los fierros ahora tenés un reality jatmer el legado y